Hola, mi nombre es Isabel Abril Monge Torres y soy del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A continuación les voy a recitar un poema que se llama Árboles Primaverales. Otra vez a las puertas de mi ventana, tocan las golondrinas por la mañana, y allí cantando de mi tranquilo sueño vanme arrancando. Mensajeras de auroras primaverales, al lado trovadores de los rosales, bendito el día en que llegó a mi oído vuestra armonía. Venid en aquel muro ya derruido, aún se conserva el hueco de vuestro nido, y tras la loma con su canto os saluda tierna paloma. Recordáis otro tiempo bajo la parra, escuchando los sones de la guitarra. Yo os contemplaba y al oír vuestro canto me embelezaba.